Teniendo como escenario el emblemático auditorio de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 12 jóvenes talentosos participaron en el tercer concurso zonal de Spelling Bee, el cual consiste en el deletreo en inglés de palabras, hecho que permite a los participantes desarrollar habilidades como la concentración, el control emocional y la reflexión lingüística. En la ceremonia inaugural, Jonathan Javier Herrera Acuña, representante del Colegio de Directores del Nivel Medio Superior de la Unidad Regional Centro, enfatizó que este tipo de justas académicas contribuyen en mucho en el desarrollo de los jóvenes. La universidad siempre está a la vanguardia, siempre está viendo el pro de los jóvenes, que los jóvenes salgan lo mejor preparados y este es un concurso que les ayuda mucho a ellos para que se puedan fubear y desarrollar su idioma inglés. Acompañado por la directora de la Preparatoria Anfitriona, la maestra Marisol Mendoza Flores, así como por los coordinadores de la Academia Estatal de Inglés Evelyn Guerrero Amarillas y José Benedicto Elisárraga García, el académico señaló que este concurso tiene diferentes fases, toda vez que en cada preparatoria de forma interna se seleccionó a los mejores, ahora ya se pasa a la etapa zonal para dar pie, el 28 de noviembre, al gran concurso estatal que se realizará en el auditorio de la DGP en punto de las 10 de la mañana. Es la zona centro que abarca desde, que es Cozalá, El Salado, Quilá, La Cruz, aquí en todo el sur, Culiacán, Nabolato, El Dorado, Guayrahuato y sus extensiones. Mencionó que este tipo de concursos son con toda la seriedad, por lo que los participantes adquieren roles formales y presencia para destacar su pronunciación del deletreo en inglés, mientras que los asistentes guardan silencio y no aplauden para alimentar la concentración de los alumnos. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa